Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy en esta sección de Machine Learning Trick and Tips vamos a ver un tema que seguramente os habéis enfrentado alguna vez sobre todo a la hora de que estáis intentando desplegar una aplicación en un entorno de cloud que es como abrir el tema de networking y firewalling que muchas veces nos pegamos horas hasta determinar qué es lo que está pasando porque nuestra aplicación no la podemos alcanzar desde internet. Os pongo un poco en contexto, solo imaginemos que hemos creado una aplicación estamos haciendo una serie de vídeos que están en el canal que es como desplegar aplicaciones en Google Cloud y bueno, pues en esos vídeos os estoy explicando cómo crear una máquina virtual hemos hecho también vídeos con App Engine que es un entorno más sencillo, digamos, desde el punto de vista tanto de la seguridad como de la infraestructura porque te hace todo Google en esta serie de vídeos donde estamos desplegando la aplicación en una máquina virtual pues luego llega el momento en el que tienes que exponer una serie de puertos para que tu aplicación sea accesible en este caso en el vídeo estamos utilizando Streamlit que es la aplicación esta que nos permite crear aplicaciones web en Python puramente y esta aplicación en principio escucha en el puerto 8051 que no es un puerto estándar normalmente las máquinas si las configuran como veréis ahora cuando tú creas una máquina virtual te permite te permite vamos a ir a la parte de Compute Engine cuando tú has creado la máquina virtual en Google Cloud te va a permitir podemos hacer una crear una instancia nueva si queréis eliges cualquiera esto es lo de menos vamos a elegir la zona de Londres y bueno pues aquí como veis si bajáis más abajo bla 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 llega aquí un momento que la parte de Firewall te va a permitir que hablas HTTP, HTTPS y como se dice los Herches y te paralo al balance esto puedes crear en un grupo una serie de máquinas y por delante de ellas poner un load balancer imaginaos que te queréis balancear tráfico a diferentes servidores web o incluso a diferentes aplicaciones de Machine Learning esto también lo puedes hacer o lo haces con un punto de inferencia de los que te proporciona Vertex AI o lo puedes hacer con aplicaciones que corran en Dockers o en servidores convencionales como estos y poner un load balancer delante de ellos ventajas, desventajas bueno pues en la parte si lo haces con Vertex AI pues vas a tener que preocuparte bastante menos del tema de infraestructura si lo haces de esta manera tienes muchísimo más control en lo que haces y no haces ahora en esta aplicación lo que estoy haciendo pues es crear yo toda la infraestructura creo la máquina virtual abro los firewalls hago el login también al login central y luego dentro de la aplicación se ha instalado en un Docker y dentro del Docker corre la aplicación con un usuario que no es el root y la aplicación es esencialmente es un bot que utiliza Gemini Gemini servido por Vertex AI y esa aplicación luego se sirve con Streamlit es básicamente como está configurado esto entonces bueno esto lo podríamos hacer con App Engine bastante más sencillo desde el punto de vista de la infraestructura pero si lo quieres como te digo tener todo el control pues lo hacemos de esta manera creas una máquina virtual y la configuras le configuras los entornos le configuras todo el tema del sistema operativo configuras el networking y después de todo ello pues puedes configurar todo el tema de aplicación dentro de la máquina virtual bueno entonces cuando tú creas la máquina virtual te permite abrir unas reglas por defecto HTTP, HTTPS si vas a estar corriendo un servidor web en un puerto en un puerto convencional pero que pasa si el puerto que vamos a usar no es convencional no es el 80 o el 443 que suele ser el que el que el que utiliza un servidor web pues entonces aquí tienes que abrir una regla de Firewall para permitir ese tráfico entonces ¿cómo lo haríamos? vamos a darle aquí a cancelar una vez que tienes creada la máquina pues verás que la máquina o sea la organización de las redes dentro de cualquier proveedor de red se hace lo que llaman VPCs Virtual Private Cloud estos son redes lo que el antiguo concepto de red que tenemos de toda la vida vaya una red y en esa red tú vas colocando digamos servicios lo normal es que los servicios bajo una perspectiva de seguridad estén segmentados dependiendo del nivel de criticidad o de riesgo que tiene la aplicación o la data que está que está que tiene que tiene el servidor digamos o la máquina donde la máquina que o la o la máquina en definitiva una base de datos pues tiene que estar en una red segura y una máquina que esté expuesta a internet pues tiene que tener una protección especial y no conectada en la misma red que haya una base de datos o que haya una un sistema de ficheros por ejemplo o los propios blogs ¿no? todo esto se hace para minimizar el riesgo de que si te atacan una máquina pues esté comprometida toda tu red esto es lo que de siempre se ha desde hace mucho tiempo ha sido la arquitectura de de redes y la arquitectura de seguridad la que mediante la segmentación de de redes y separadas estas redes por un firewall se colocaban máquinas en diferentes redes y se establecían los flujos entre las distintas máquinas a través de reglas de firewall y de net y obviamente de networking para porque para que haya una comunicación entre dos máquinas que están en dos redes diferentes tiene que haber una ruta que las comunique una ruta en un dispositivo de routing un firewall a su vez es un dispositivo de routing y luego pues tiene que haber una regla de firewall entre entre esas dos esos dos servicios esas dos máquinas la regla pues tendrá que ir desde el inicio desde el source al destination hay reglas que pueden ser unidireccionales y reglas que pueden ser bidireccionales todo esto que lleva muchos años establecido no es de ahora lleva más de 30 años todo el tema de networking obviamente ha evolucionado mucho y sobre todo lo que ha evolucionado mucho es en el tema de cómo se implementa ahora todo corre en la red en la cloud y en la cloud digamos que aunque aparentemente no es igual que como estaba antes en un data center pues en la práctica es exactamente lo mismo todo todos los servicios en una empresa los colocamos en VPCs y estas VPCs es el equivalente a las redes que teníamos antes y vamos a segmentar los los diferentes servicios a través de de colocarlos en diferentes digamos redes ¿no? aquí ha evolucionado un poco la cosa también en el aspecto de que ahora también se nos permite digamos comunicar entre servicios utilizando lo que llaman service accounts que digamos es un es es una identificación de de que la puedes digamos atachar a una máquina y esto digamos que limita también a donde puedes y a donde no puedes llegar esto se hace mucho sobre todo el el tema de service accounts para el el que puede o no puede hacer una máquina en concreto con respecto a los servicios de Google en este caso con respecto a los servicios de Amazon si estás trabajando en Amazon o con respecto a los servicios de Azure pero eso es más de cómo esta máquina se va a conectar por ejemplo como tenemos en la aplicación al Vertex AI para hacer eso yo necesito una service account que me da permiso para acceder a la a esa service account donde está donde está a ese servicio en este caso Vertex AI donde está ese servicio no nos importa yo tengo una service account que me permite llegar a ese servicio no nos importa en que red está lo que sí es cierto que luego entre máquinas entre propia compañía sí que se establecen estas estas reglas colocamos máquinas en diferentes VPCs lo mismo que hacíamos antes entre diferentes en diferentes redes y luego hay unas reglas de filtrados entre diferentes VPCs lo que vamos a ver hoy es lo más sencillo que es sencillamente darle un acceso a una máquina para que podamos acceder desde fuera al al puerto donde está corriendo en este caso Streamlit que como os digo es el 50 el 8051 bien ¿cómo haríamos eso? pues como veis aquí cuando lo hemos instalado yo no he activado ni el HTTPS ni el ni el HTTP nada ni esto a la fábrica o sea la máquina cuando os vais a la parte de de Network Interface veis que está en la red por defecto cuando creas un proyecto dentro de de Google Cloud pasa igual en los otros proveedores te he creado una VPC que es la VPC por defecto que es donde que está digamos linkada a tu proyecto esta red digamos que es una red plana y aquí todo si no especificas otra cosa pues todo lo que vayas creando como en este caso esta máquina pues cae ahí en esa en esa red entonces pues esta red normalmente tienen una clase C de TCP de IP IP versión 4 que es una red normalmente tienen una interfaz privada y una interfaz pública las dos son dos IP o sea suele tener dos interfaces como os digo una una primera interna para comunicaciones hacia adentro y una para que sea accedida desde fuera entonces estas direcciones IP normalmente son dinámicas significa que cuando bajas la apagas la máquina y la vuelves a encender te dan una dirección nueva tanto interna como externa la externa tenéis ya en los vídeos del canal como como hacerla privada pero bueno la podemos volver a hacer hacerla estática para que esta dirección IP no cambie cada vez que bajas o sea que tengas que reiniciar la máquina entonces lo que nos interesa de aquí es que esta máquina está en esta red tiene esta dirección IP interna y esta dirección IP externa si tú en el momento de que tengas varias redes las comunicaciones entre máquinas en diferentes VPCs ahora veremos esto se hacen a través de las redes internas de lo que llaman internal IP address cada máquina tiene la suya entonces si vas a si vas a poner dos máquinas en dos VPCs diferentes que sería lo normal imaginaros que esta máquina se tiene que conectar esto es un bot pues creamos una base de datos a la que tiene que acceder vía land chain para obtener algún tipo de datos de nuestra de esta base de datos esta base de datos obviamente contendría información más sensible y no querríamos que esté en la misma red que está la máquina que tiene exposición a internet con lo cual estableceríamos una VPC diferente y podríamos la base de datos en esa máquina ¿cómo se comunicarían las dos máquinas? usando las direcciones internas esas dos direcciones internas esas dos direcciones internas digamos en ese caso las tendríamos que hacer estáticas también para que caso de que se nos reiniciara la máquina reiniciaramos las máquinas no se perdieran esas IPs y pudiéramos hacer una regla de conexión entre las dos las dos máquinas ahora lo que vamos a ver es en definitiva ver cómo le podemos dar acceso a esta máquina porque por defecto tal y como está instalada tiene bloqueado todo el tráfico entrante a esta máquina y queremos que esté expuesto el puerto 8051 bien nos fijamos que está la regla por defecto en la red por defecto puedes ir a las redes a la red a través de ahí o también puedes ir a vpc networks si te vas a la vpc network aquí es donde crearías diferentes diferentes redes creas una más pues esto sería otra red que quisieras digamos que quisieras crear para hacer segmentación de redes y donde quisieras depositar otras otras máquinas esto lo veremos en otro caso en otro momento pero bueno ahora mismo tenemos una es la de la de for cuando te crea una vpc si te va tienes todas estas opciones veis que tenéis routing podéis crear incluso una vpn entre distintas imaginaros que tenéis dos dos brands en dos sitios diferentes incluso que puedan estar en diferentes proveedores de red puedes establecer una vpn punto a punto entre estas dos redes utilizando el vpn network pero bueno internamente y bueno habría que establecer rutas para dirigir tráfico a las redes que están detrás de la vpn esto es un tema más avanzado de seguridad y de routing lo veremos en otro momento cuando tienes que cuando tienes varias vpc pues tienes que establecer routing entre ellas o sea eso significa que si quieres acceder una máquina que está en una en otra vpc pues tiene que saber el digamos google tiene que saber cómo llegar a ello esto lo mismo lo digo veremos en otro momento lo que nos interesa ahora mismo firewalls endpoints esto se suele utilizar para si quieres darle un acceso externo se suele utilizar mucho para hacer administración tú das un creas un un punto de acceso dentro de esta red y desde ahí te puedes insaltar a cualquiera de los servidores que hay dentro de la de la de la de la esto aquí puedes establecer una una esto es algo que voy a hacer un dns lo veremos en otro vídeo también es activar una dirección en vez de acceder vía ip con el puerto para acceder con un nombre esto lo activaré pero bueno vamos allá que si no se me estoy enrollando un montón con un montón de cosas que no vamos a ver y nos podemos nos podemos perder bien en la vpc por defecto y en cualquier otra que creéis os va a crear una serie de reglas digamos por por defecto estas reglas por defecto están activadas digamos para temas de administración veis que os crea aquí una default de todas estas que ponen default esta las crea automáticamente cuando creas una vpc dependiendo del tipo de máquina que utilizas pues te abre htp rdps el sistema de administración terminal server para administrar servidores windows luego tienes http https que esto es estándar lo puedes esto las puedes quitar si no si no las necesitas y luego icmp que es el pin el protocolo de un protocolo de digamos pin y alguna otra cosa más que algunos otros protocolos que van dentro estos digamos uno una un a ver como lo digo un segundo icmp es un protocolo de red que trabaja en la capa 5 de la pila de la pila TCPIP y que bueno sirve básicamente es muy básico sirve para básicamente conectar ver si hay si puedes alcanzar alguna máquina y alguna otra cosa más y bueno como veis aquí hay una una regla hay una serie de reglas por defecto la que más se suele utilizar también es la de SSH y como os digo esto todo aplica en principio a estas reglas las crea por defecto como os digo si queréis deshabilitar una pues no tenéis más que tomarla y borrarla si algo queréis que no que no si queréis añadir una nueva que es el caso que nos ocupa ahora mismo pues lo que tenéis que hacer obviamente es darle a firewall rule bien al firewall rule pues le das aquí un nombre a la regla que te que te sirva para 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 poder identificar la la regla o sea perdón la regla exactamente cuando esto empieza a crecer y tienes cientos o miles de reglas en un firewall pues tienes que tener ahí un nombre que sea claramente identificativo de lo que hace la regla si no os lo garantizo que en esto he trabajado unos cuantos años es imposible luego acordarte para que se ha puesto esta regla y sobre todo cuando luego si si cambia el administrador de seguridad pues el que viene nuevo se vuelve loco porque en una empresa grande donde hay una infraestructura de red compleja hay cientos y miles de cientos o miles de redes de servicios de comunicaciones entre esto y bueno con el tiempo hay que estar manteniendo esto si no está bien documentado es muy muy difícil y el tema de seguridad es crítico para la protección de los datos si esto no está correctamente organizado pues puede dar a problemas serios incluso agujeros de seguridad por los cuales se nos cuele un hacker o una persona malintencionada y nos destruye algo todo puede hacer algún tipo de ransomware o algún tipo simplemente de ataque de acción de servicio y pueda digamos hacer un daño económico o incluso reputacional o lo que sea a la empresa donde se está trabajando por eso digo que el tema es sensible y sobre todo hay que tener un control sobre yo os recomiendo porque hay un nombre descriptivo que sea el adecuado y luego una explicación incluso muchas veces aquí lo que se pone son el ticket por el que ha venido esta normalmente los administradores de firewall suelen trabajar en base a una petición si una esa petición viene por un del soporte de como se dice del sistema de ticketing que estés utilizando en la empresa y ahí se suele poner la descripción quien la ha probado todo este tipo de cosas para tener un control de por qué esa regla se ha puesto ahí os recomiendo que cuando empecéis pongáis los logs porque esto os va a ayudar a que digamos sepamos qué es lo que está pasando y sobre todo ver hacer debug en algún momento y saber si el problema lo tienes en el firewall o lo tienes en el servidor esto es bastante importante porque puedes llegar aquí el trouble que se llama suele ser bastante complejo en muchas ocasiones puede ser un problema de routing puede ser un problema que no está configurado correctamente el servidor de aplicaciones puede ser el firewall entonces bueno hasta que la regla no la tengáis estéis completamente seguros de que está correcta podéis activar el login y así sabéis quién está accediendo a ese puerto o puertos luego en qué red va a estar como veis aquí solo tenemos la default pero esto puede aplicar a otras redes como os digo a otras VPCs y podéis establecer a cuál de ellas aplica la prioridad bueno la prioridad es cuando hay múltiples redes sean múltiples reglas de firewall que aplican a a la misma o VPC puedes tener algunas de ellas que entren en conflicto y en todo caso pues lo que se puede lo que se establece es una prioridad esto es digamos los rulebacks los 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 juegos de reglas de firewall se suelen analizar de forma secuencial de la más prioritaria a la menos prioritaria entonces si lo que hace el firewall es directamente va chequeando el rule base y desde arriba abajo y ve que si hay una regla que autoriza o desautoriza la 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 ese ese tráfico en concreto o sea la conexión desde un puerto de origen desde un IP de origen puerto de origen a un IP de destino puerto de destino si eso no está contemplado o sea lo primero que hacéis es analizando todas las reglas de arriba abajo como os digo y y si no encuentra una que que a que permite el tráfico pues por defecto siempre hay una regla que es si no está ni permitido ni denegado se dropea o se no se permite esto es una regla de seguridad básica a fin de cuentas entonces bueno podemos organizar las reglas con con distintos criterios lo normal es que se pongan siempre arriba las más importantes o las que se espera que tengan que tengan más digamos actividad ¿por qué? porque bueno al final esto tiene un coste no no un coste económico sino es un coste en el performance y si tú tienes que analizar dos mil reglas antes de que llegues a la regla que te autoriza o te que te autoriza o te deniega el tráfico y y es una regla que se está usando cada microsegundo pues estás incurriendo en una carga adicional en el firewall muy grande entonces bueno crear los correctamente un rule base es bastante complejo basta y requiere de unos conocimientos bastante bastante profundos de cómo está de cómo está configurada la red o las redes en las que tienes en la empresa y cómo crearlo correctamente lo normal como regla general siempre que crees una regla una una regla general es decir limita al máximo los puertos protocolos y direcciones IP destino y origen que están autorizando que autorizan a esa regla las reglas tienen que ser muy concretas reglas generales de esto lo abro todo a excepción de por ejemplo como veremos aquí porque quieres que acceda todo el mundo desde internet a esa a no ser que tengas quieras limitarlo pero por ejemplo un servidor web tiene que estar abierto a todas las direcciones IP digamos de internet entonces ahí no puedes limitar pero sí que lo que vas a hacer es limitar el puerto 80 y el 443 en todo caso a cualquier a solo esa máquina o y a solo esos dos puertos vale bien entonces y luego como os digo puede haber una regla más general más abajo pero con una prioridad mucho más pequeña que te diga que se permiten hacer otras otras conexiones o se denieguen todas las que no hayan pasado antes esto por ejemplo podrías decir a la máquina X le permite este CP IP y en el puerto 80 y 443 y y con una prioridad por ejemplo de 2000 o 3000 una regla que deniega HTTP y HTTPS al resto de las máquinas entonces bueno la máquina cuando se encuentra a esa dirección IP concreta que es nuestro servidor web se autoriza entra por una regla de prioridad alta y luego para una conexión que no está permitida imaginaos que hay un servidor al lado que no se le permite eso pero alguien está intentando entrar a ese puerto pues esa regla entraría luego con una de un poco de más baja prioridad o de más ya de más baja prioridad donde se le negaría el tráfico bien el el tipo de de dirección pues esto es ingres es una una conexión que entra es una dirección que sale desde desde una máquina de tu VPC hacia afuera esto se hace también mucho normalmente las máquinas tienen autorizado a salir siempre o casi siempre tienes delante de una VPC un servidor de aplicaciones o un firewall bueno y entonces lo normal es que determinados tráficos no los puedas hacer sobre todo a puertos no convencionales en todo caso como os digo el tipo de egres más que en algunos casos como os digo puede ser puede ser necesario para conexiones a internet egres normalmente lo vas a utilizar para conexiones hacia otras VPCs que tengas dentro de tu cuenta de tu de tu Google Cloud e ingres que es la que vamos a crear en este caso sería una conexión que viene desde internet hacia tu máquina también puede ser a la inversa una conexión ingres que te viene desde una VPC esto lo especificaríamos en las fuentes bien la acción a tomar permitir o no permitir luego vienen los targets los targets pueden ser todas las instancias en la red en este caso lo que vamos a hacer es un target específico los targets específicos para poder utilizar esto cuando creas la máquina tienes que ponerle una tag específica decir por ejemplo este es el servidor de aplicaciones este es tal o sea etiquetarla que esto si veis el vídeo los vídeos que he hecho anteriores os explico cómo se hacen y en este caso pues lo que harías en este es específicamente al servidor que tiene esta etiqueta es a donde yo quiero que venga el tráfico vale si no en este caso como solo tenemos una VPC te daría lo mismo hacer all instance in the network o specific target task ¿por qué? porque solo tenemos una máquina pero considerar que este es un caso de laboratorio o sea lo normal es que tengas múltiples máquinas en una red y lo que quieres es que llegue tráfico exclusivamente a esa máquina y luego puedes hacerlo también vía una service account esto sería que máquinas una service account puede estar utilizada en múltiples máquinas y todas esas máquinas tengan o sea se le abra el acceso a todas esas máquinas o se le deniegue se deniegue cualquiera de tanto cualquier dirección como acción luego puedes especificar los rangos de fuentes los rangos fuentes significan direcciones IP que pueden ser de IP versión 4 o IP versión 6 o como veis aquí service tags ¿no? source tags ¿no? es el mismo concepto que los tags de destino si tienes una máquina con una tag específica lo quiero quiero que me vaya tráfico desde desde el servidor de aplicaciones a la base de datos tengo una tag en el servidor de aplicaciones que es servidor de aplicaciones y otra tag que tiene en la base de datos que es base de datos entonces va de esa tag a esa tag ¿no? si no lo puedes hacer por direcciones IP versión 4 o IP versión 6 estas direcciones pues las especificas en nuestro caso ¿qué especificaríamos? pues queremos este rango 0.0.0.0.0 barra 0 es cualquier dirección ¿por qué se hace esto? es porque lo que vamos a permitir nosotros es en este caso es todas las direcciones todas las direcciones que vengan de internet pueden acceder a esta máquina en este servicio si estáis queréis limitar esto a una serie de IPs pues no tenéis más que enumerarlas aquí imaginaros que queréis mientras estáis en prueba solo acceder a la dirección IP de vuestra ADSL en casa pues miráis la IP que tenéis y ponéis aquí esa dirección IP y ya lo tenéis lo normal es que no tengáis una dirección IP estática con lo cual si mañana rebotáis el router ADSL esa dirección os va a cambiar y no podréis acceder al servicio con lo cual bueno siempre es un como se dice es un trade-off como llaman es un balance entre seguridad y efectividad durante el tiempo que estás desarrollando muchos de los problemas de seguridad que hay en las redes pasan por incorrectas configuraciones sobre todo en máquinas de desarrollo que tiene que se suele relajar muchísimo la seguridad para poder acelerar el proceso de despliegue de la aplicación o de despliegue del software esto es algo que ocurre muy habitual las máquinas que están en producción están hiper protegidas pero las máquinas que tenemos en desarrollo están abiertas de par en par con lo cual bueno los hackers pensar que son bastante listos y que saben de esto bastante son expertos en seguridad también y saben dónde están los puntos flacos de todas las empresas y suelen estar mucho en todos los específicamente en los entornos de desarrollo yo antes de dedicarme al machine learning trabajé 15 años en ciberseguridad y os puedo asegurar que bueno hoy día ya nadie ataca al front de una empresa muy poca gente se suelen fijar en otro tipo o en otro tipo de entradas que saben como sabemos todos que están bastante menos protegidas y bastante y la gente que está digamos trabajando en esos entornos como os puedo decir los entornos de desarrollo pues saben que tienen normalmente más nivel de privilegio con lo cual es mucho más fácil entrar por ahí que entrar por un entorno de producción que están protegidos hasta hasta lo incansable todo lo que está expuesto a internet suele estar muy protegido con múltiples medidas de seguridad múltiples capas con lo cual eso pues normalmente es mucho más difícil de romper muy bien entonces en este caso IP range ponemos aquí todas las direcciones IP fuertes puedes establecer un segundo filtro y puedes utilizar un destino fuente en este caso pues podemos nosotros poner aquí nuestra dirección IP de de nuestro nuestra dirección IP estática si nos vamos aquí a la misma VPC Networks veis aquí que tenemos la parte IP adreses entonces este es nuestro servidor el que tenemos allí el Forensic el que he creado la VM instancia como veis tiene una interna que es dinámica y luego una estática una externa que es estática para hacer una dirección estática simplemente tenéis que iros aquí a los tres puntitos y promoverla si es ephemeral que es este como este caso esto es una dirección dinámica cambiará cada vez que la esto pues le dais a Promote Static IP Address y ya la tienes fija para ti obviamente esto tiene un coste entonces puedes coger ahora y copias esta dirección IP y la pones aquí en el destino veis que aquí si os habéis fijado que he dicho todas las instancias en esta red todos los targets porque no puse un tag en esta máquina pero ahora le le estamos parece o res un segundo bien sencillamente tenía que poner el rango de red completo y eso es todo aquí estamos limitando a qué direcciones de destino estamos estableciendo esta regla y luego vamos a la parte de protocolos protocolos pues tenemos TCP UDP y otros normalmente casi todo funciona vía TCP pero bueno las comunicaciones entre aplicaciones suelen ser bastante complejas no sólo en algunos casos no sólo implican un único puerto y en muchos casos es una combinación de puertos o protocolos ya de puertos TCP y puertos UDP hay casos especiales por ejemplo como IPSEC que es una comunicación cifrada que requiere otros protocolos que funcionan a nivel 4 o a nivel 5 de la pila de protocolos y estos pues habría que especificarlos aquí en nuestro caso es bastante sencillo puerto 5081 TCP y ya está hecho una vez que que le que creáis todas o sea configuráis todas todas las las casillas bueno estoy en ley todos cachondo pues le dais a crear y ya lo tenéis en todo caso aquí no vamos a crearla de nuevo y como veréis en la en la parte de firewall una vez que esto que ya tenéis creada yo la tengo logueada y lo que veis aquí 85.01 vamos a abrir la aplicación creo que la tengo abierta por algún lado a ver si aquí está exactamente como veis aquí la tengo la tengo abierta y entonces si picáis en los logs pues lo único que os llega es a todo lo que está aquí todo lo que está accediendo a esa dirección IP y podéis bueno estamos a qué fecha estamos hoy 3 de julio 3 de junio perdón y aquí vamos a hacer una vamos a hacer algún algún acceso y veríamos aquí estoy accediendo en la otra pantalla para que no lo no creo que lo veáis pero bueno ahora veremos aquí son las 11.02 aquí ya hemos tenido a la 11.01 y aquí pues veis aquí ya tenemos las siguientes y si nos volvemos hacemos un duplicate de esto si nos volvemos aquí de nuevo veríamos que nuestro número de hits en la regla ha subido 2.536 esto está tomado a las 10.22 pues está visto que no vamos a ver si estoy haciendo puede que no lo veáis a ver voy a ponerlo aquí para que veáis algo reasons 3 vamos a preguntarle y esto pues debería estar creando algunas veces tarda algo en mirad aquí ya lo tenemos veis ha tomado son las 11.02 y si entramos de nuevo en los logs pues veréis que tiene que están los últimos accesos y seguramente picas en uno de ellos pues vas a ver que remote location esto está llegando desde Inglaterra es donde estoy localizado y la regla que está haciendo un hit como os digo esto bueno una vez que tengáis claro que la regla os está funcionando lo normal es deshabilitarla una política básica también es si tenéis un servicio hiper crítico y que tiene que estar monitorizado pues imaginaros una base de datos de clientes una cualquier servicio de estos lo normal es no quitar la regla nunca porque porque de esta manera vas a saber quién y cuándo te ha accedido a ese servicio y si ha habido por ejemplo un intento de intrusión desde una dirección extraña en un en un puerto como estos que está expuesto a internet una vez que te ha a no ser de que la política de vuestra empresa pues así lo diga lo normal es quitarla una vez que has verificado que esto que que la tienes funcionando y que la tienes completamente restringida a lo que se puede y a lo que no se puede hacer y bueno aquí nos podíamos pegar hablando horas y horas de todo esto porque la verdad que es un tema súper amplio y muy bonito también todo el tema de ciberseguridad pero bueno no tenemos más tiempo hablaré de más cosas en próximos vídeos mientras estemos hablando de la parte de despliegue de aplicaciones en Google Cloud al final las aplicaciones contienen un componente de IA que para eso estamos aquí para el tema de Machine Learning esto digamos que es un poco de adicional para aquellos que digamos no estáis tan metidos en el tema de seguridad como porque estáis más dedicados al tema de Analytics de Data Analytics y de Inteligencia Artificial muy bien eso es todo espero que os haya gustado como siempre os digo si os ha gustado dadle un like y suscribiros al canal si no estáis suscritos como siempre y compartir con otros amigos y compañeros caso de que penséis de que esto tiene que es útil para ellos también muy bien hasta pronto un saludo un saludo y también también y